Bebida de jengibre, cúrcuma y pimienta de cayena para desintoxicar el cuerpo Si no estás muy acostumbrado a los sabores picantes, puedes ir variando las proporciones de los ingredientes de esta bebida e ir aumentándolos para aprovechar todos sus beneficios al máximo. La desintoxicación es un proceso que permite eliminar el exceso de sustancias tóxicas presentes en la sangre, el hígado y otros órganos excretores del cuerpo. A pesar de que, por ley natural, el organismo tiene la capacidad de expulsar los desechos que no necesita, en ocasiones se ve sobrecargado y con dificultades para realizar sus tareas. Por fortuna, existe un amplio número de ingredientes naturales cuyas propiedades estimulan su limpieza para optimizar cada una de sus funciones. Entre estos nos encontramos con el prodigioso jengibre, la cúrcuma y la pimienta de cayena, conocidos en todo el mundo por sus usos culinarios y aplicaciones medicinales. Su combinación en un solo tratamiento nos da como resultado un poderoso brebaje con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que apoyan la depuración y protección de los principales sistemas del organismo. En el presente artículo queremos compartir en detalle sus propiedades y la sencilla receta para prepararlo en casa. ¿Te animas a probarlo? ¿Cuáles son los beneficios de esta bebida de jengibre, cúrcuma y pimienta de cayena? La bebida de jengibre, cúrcuma y pimienta de cayena no tiene un sabor muy agradable, pero sí está cargada con poderosas sustancias que le confieren maravillosos beneficios a la salud. Se recomienda para la limpieza del sistema linfático, pero también para mejorar las defensas y aumentar el ritmo del metabolismo. Como la idea es que no quede ni una sola duda sobre sus propiedades, a continuación vamos a mencionar los que aporta cada ingrediente. Propiedades del jengibre El jengibre es una raíz aromática de sabor picante que se utiliza desde la antigüedad con varios fines culinarios y medicinales. Ha hecho parte de la medicina tradicional china pero también se ha incorporado en otras culturas del mundo que lo valoran por su riqueza nutricional. Tiene un alto contenido de aceites, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales que previenen enfermedades y fortalecen las defensas. El jengirol, el compuesto activo que le da su toque picante, le confiere una acción antiinflamatoria y antiviral que disminuye los síntomas de problemas articulares, respiratorios y del sistema digestivo. Cabe destacar que es una fuente de, vitaminas, B y C, minerales, calcio, fósforo, aluminio, cromo, ácido aspártico triptófano flavonoides carotenos propiedades de la cúrcuma La cúrcuma es una especie proveniente de la cúrcuma longa, una planta que forma parte de la familia de las cingideraceas. Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y desintoxicantes que se han utilizado como base para limpiar el hígado, la sangre y otros órganos importantes para la salud. La curcumina, su compuesto activo, le otorga beneficios contra las enfermedades inflamatorias y del sistema cardiovascular que desmejoran la calidad de vida. También es una de las más recomendadas para la salud cerebral, ya que evita las placas amiloides que pueden provocar demencia o Alzheimer. Su ingesta está recomendada para impulsar el metabolismo, combatir la artritis y evitar los signos del envejecimiento prematuro. Propiedades de la pimienta de cayena La pimienta de cayena es una especie de sabor picante que se emplea en una amplia variedad de recetas y remedios populares. Se caracteriza por su gran contenido de capsaicina, una sustancia que, además de aportarle el sabor, también le da propiedades antibióticas, antiinflamatorias y antioxidantes. Es una fuente significativa de vitaminas B, C, E y K, además de calcio, potasio y fibra. En la actualidad se utiliza como base para preparar ungüentos y cremas, ya que tiene un poder analgésico que bloquea el dolor y disminuye la hinchazón. Su beneficio desintoxicante se le atribuye a su capacidad para mejorar la circulación y aumentar el ritmo del sistema linfático y digestivo. Como combinarlos en una bebida para desintoxicar el cuerpo La preparación de esta bebida desintoxicante es muy sencilla y no requiere ingredientes costosos o difíciles de adquirir. El tiempo aconsejado de desintoxicación es de 5 a 7 días seguidos, cada 2 o 3 meses. Ingredientes 2 trozos de jengibre fresco 2 cucharaditas de cúrcuma en polvo, 10 g, 2 pizcas de pimienta de cayena, 4 g, 4 limones 2 litros de agua miel, opcional, preparación pasa los trozos de jengibre a través de un extractor de jugos y mézclalo con el zumo de 3 limones. Mezcla el producto anterior con los 2 litros de agua y agrega la cúrcuma, la pimienta de cayena y las rodajas del limón restante. Revuelve todo con una cuchara de madera y endulza con un poco de miel al gusto. 1. Déjala reposar durante 10 minutos e inicia su consumo. 2. Tómala en ayuna durante el tiempo recomendado. Para finalizar, si tienes alguna condición y te surgen dudas sobre la idoneidad de esta bebida, te recomendamos consultar con tu médico, ya que en algunos casos sus compuestos pueden ser contraproducentes. 2. Evita ingerirla de forma excesiva y sigue los consejos dados para beneficiarte con todas sus propiedades. 3. ¿Cómo se hace? 3. ¿Cómo se hace? 4. ¡Suscríbete al canal!